¡Hola, superfan! Hoy voy a enseñarte cómo preparo las papillas de cereales para mis bebés Reborn. Pero primero voy a despertar a Noel. ¡Sorpresas divertidas! ¡Buenos días, chiquitín! ¿Cómo ha dormido mi bebé? ¡Bien! Noel es uno de los nuevos bebés Reborn del canal y de los más pequeñitos. Es casi tan pequeño como Luna. Bueno, voy a quitarle el body, que por cierto este body me encanta porque va con velcro. Y es súper fácil de sacar. También le voy a revisar el pañal. ¡Ups! Está mojado. Y voy a quitarle este gorrito. Así se ve mejor lo guapo que eres. ¡Súperfan! Yo ya siento el frío en el aire, así que tengo que abrigar más a mi bebé. Y por eso hoy voy a ponerle este conjuntito. ¡Mira qué mono! Esto es un jersey de forro polar, súper calentito. Espero que le venga bien. Es de una talla de muñecas de 40 centímetros. Y se lo voy a poner con estos pantaloncitos y estos calcetines. Vamos a empezar por los calcetines. Le vienen enormes. Pero bueno, eso nunca molesta. Y es que estos calcetines son de una talla de bebé recién nacido. Y él es mucho más pequeño. Ahora los pantaloncitos. Y ahora el jersey. Mira Noel, hay un zorrito escondido en el bolsillo. ¡Oh no! ¡Me hagas cuartilla! Lo dudo mucho. Bueno, ya estás listo. Oye, te queda súper bien la ropa tipo chándal. Y ahora sí, te enseño cómo preparo la papilla de cereales para mis bebés rebón. Primero vierte un poquito de leche en un cazo, que sea apto para microondas. Y caliento la leche por unos pocos segundos. Ahora con mucho cuidado voy a retirarla al microondas. En un cuenco o un platito apto para bebés, voy a verter unas cucharadas de la papilla de cereales en polvo. Esto de aquí es aproximadamente 3 cucharadas soperas. Y es que tengo la medida tomada del cuenco por las rayitas. Y ahora con la ayuda de un tenedor voy vertiendo poco a poco la leche y mezclando para que no se hagan grumitos. ¡Listo! Y yo creo que está perfecta. Y ahora a desayunar, Noel. ¡Niom, niom! ¡Tengo hambre! Lo sé, pero primero voy a ponerte el babero para que no te manches el conjunto nuevo. Me preparo un paño para tener cerca, porque darle una papilla a un bebé sabes cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¡Toma, Noel! ¡Aquí está tu papillita de cereales! ¡Con la cuchara del cuete! ¡Ay, madre mía, Noel! ¡Deja que te ayude! ¡Menudo lío! ¿Cómo te has llegado a ensuciar tanto? Vamos, un poquito más. ¡Mmm, está rico, rico! ¡El cohete ya viene! ¡Un poquito más! ¡Wow! ¡Ya casi terminas, Noel! ¡Noel! ¡Y con esta yo creo que va a ser la última cucharada! Bueno, no sé si este trapito será suficiente o tendremos que ir a lavar esta cara con agua. ¡Vamos! ¡Ven aquí, pequeñín! Bueno, mira, Noel, es tu chupete siempre, pero te lo he cambiado de cadena, porque esta me parece más bonita para durante el día. Y ahora sí, mi bebé, Reborn Noel está con la barriguita llena y listo para un día tope de energía. ¿Vamos a jugar? ¡Sí, sí! ¡Adiós, superfan! ¡Adiós, adiós! ¡Hey! ¿Dónde vas tan rápido? Creo que todavía no te he contado lo maravillosos que son los nadulines. Estos pequeños seres de fantasía son exclusivos del canal Sorpresas Divertidas y te enseñan cómo cuidar de la naturaleza, amarla y respetarla a través de su videojuego, su cuento o ellos mismos en la página web. Sí, sí, en sorpresasdivertidas.com tienes toda la información. ¡Ahora sí, ya puedes irte!